Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, bienvenidos a este espacio, vamos a estar conversando sobre el COVID-19 y las enfermedades reumáticas. Al inicio de la pandemia surgió la inquietud, la preocupación de si el paciente de enfermedad reumática de alguna manera era más vulnerable o estaba en mayor riesgo, incluso qué interacción se podía dar entre sus tratamientos, sus medicamentos y esta enfermedad que se desarrolla cuando se adquiere este tipo de coronavirus. Transcurridos estos meses hay más información y vamos a actualizar los datos conversando con el doctor Oscar Soto Raíces, quien es de hecho presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola Grenda, muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Qué bueno, gracias por estar disponible. Ya tenemos nueve, casi diez meses viviendo con el COVID-19. ¿Qué se ha ido documentando en este periodo de tiempo sobre cómo el COVID ha perjudicado a los pacientes de enfermedades reumáticas? Sí, llevamos ya ciertamente muchos meses tratando de salir, de ganar la batalla de esta pandemia y todavía estamos aprendiendo, aunque se ha aprendido mucho, sobre cómo afecta y en el caso particular de pacientes con enfermedades reumáticas, lo que tengo que decir es que realmente hemos seguido viendo data que se ha recolectado sobre pacientes y más que nada data de registro, pero también estudios y las cosas han variado quizás un poco, pero no tantísimo, no de forma significativa en cuanto a quizás factores de riesgo o severidad de la condición en pacientes con enfermedades reumáticas. Sí hemos aprendido muchísimo sobre tratamiento y cómo tratar a estos pacientes, pero los pacientes con enfermedades reumáticas siguen teniendo quizás un riesgo un poquito aumentado, especialmente los que tienen condiciones inflamatorias autoinmunes, aunque todavía es un poquito controversial porque lo que se ha visto más que nada es que la combinación de tener una enfermedad reumática, especialmente una enfermedad autoinmune, en conjunto con otras comorbilidades que ya se han identificado que confieren un riesgo mayor, como las enfermedades cardiovasculares o pulmonares, por ejemplo, es lo que más severidad le confiere quizás a alguien que tiene una enfermedad reumática que se contagia con COVID-19. Ok, me parece que aquí podemos profundizar un poquito más. Cuando se trata de una enfermedad reumática autoinmune, esto lo que implica es que ese paciente está bajo algún tipo de, como parte de su tratamiento, algún tipo de fármaco inmunosupresor. Sí y no, porque lo que hago la aclaración, porque cuando hablamos de enfermedades reumáticas que comprenden tantas enfermedades musculares, a pesar de que siempre hay un grado de inflamación en las articulaciones o en los tejidos, en algunas condiciones como la osteoartritis, la osteoporosis y algunas otras artritis inflamatorias, el grado de inflamación no es tanto, pero en artritis reumatoide, en artritis psoriasica, quizás un poco más, en desoros de tejido conectivo como lupus, por ejemplo, ya nacen de una falta de regulación del sistema inmune y entonces a eso le llamamos un problema autoinmune. Por eso es que entonces usamos inmunomoduladores o inmunosupresores en algunos casos para controlar ese sistema inmune que perdió regulación. Y usar el medicamento inmunosupresivo e inmunomodulador es lo que más temor le teníamos en el principio, porque eso ha cambiado. Exacto, en el principio, correcto. Exacto, y qué bueno porque hay personas que quizás todavía no registran que eso ha cambiado, que esa percepción había cambiado, porque además del uso de la mascarilla y de mantener ese distanciamiento físico y de lavarnos las manos frecuentemente, pues los ciudadanos en general han procurado fortalecer su sistema inmunológico, ya sea con modificaciones en la alimentación o con suplementos naturales, con vitaminas, etc. Y entonces puede sonar como que aquel que está bajo un tratamiento con un inmunosupresor o inmunomodulador, entonces queda más expuesto y más vulnerable a contraer el virus. Sí, y es un concepto un poquito complicado pero interesante y yo creo que lo podemos tratar de explicar para que la gente entienda cuál es el rol del sistema inmune con el COVID-19 y entonces ya con eso podrían entender quizás mejor el por qué quizás estos medicamentos no necesariamente ponen a mayor riesgo a los pacientes, ¿verdad? Porque lo que tengo que decir antes de explicar es que realmente lo que se ha encontrado es que los pacientes en biológico, que son usualmente los inmunosupresores o inmunomoduladores, no están necesariamente a mayor riesgo de tener problemas cuando se infectan con COVID. ¿Por qué? Lo que ocurre, lo que sí hemos aprendido durante todos estos meses con COVID-19 es que el paciente que se infecta pasa por unas etapas y usualmente hablamos de tres etapas distintas. La etapa inicial después de la exposición, que usualmente son los primeros siete días, que es la etapa viral, es donde el virus se está replicando. En esa etapa el virus puede empezar a replicarse, puede dar algunos síntomas, puede empezar la fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto, problemas respiratorios leves quizás en esa primera etapa. Una vez más, dependiendo de cuán susceptible es el paciente, especialmente el paciente que tiene problemas respiratorios. En esa etapa, usualmente lo que hemos aprendido hoy en día es que se trata, si se va a tratar el paciente porque tiene síntomas, porque si no tiene síntomas no se trata. Se le da un antiviral o algún anticuerpo en contra del virus. Ya en la segunda etapa, después del séptimo día, de 10 a 15 días más o menos, y a veces esa etapa la dividen entre fase 2 y fase 2A y 2B, ya el paciente puede empezar a tener síntomas y a mostrar marcadores de inflamación sistémica. Es interesante porque son marcadores de inflamación, los mismos marcadores de inflamación que los pacientes con enfermedades reumáticas que nos escuchan están acostumbrados a ver en sus laboratorios. CRP o proteína C reactiva elevada, ferritinas elevadas, se pueden medir LDH, una citoquina, una proteína en particular que es interleuquina 6. ¿Y por qué? Porque ya en esa etapa empieza en algunos pacientes, se estima como un 20-25% de los pacientes, puede empezar a aumentar la inflamación sistémica y si eso no se controla, podría entonces el paciente entrar en esa etapa 3, que después de esos 15 días, que esa es la etapa que a todos le tememos, porque es la etapa que lleva a la gente a fallo respiratorio, por ejemplo, porque es lo que se llama la tormenta de citoquina. Entonces, muchas proteínas que produce el sistema inmune se van a disparar, por decirlo de esa forma, y van entonces a causar problemas de tabulación. Esa inflamación es agitada. Exacto. Exacto. Y ya en esa etapa, porque en esta segunda etapa, por ejemplo, se puede tratar el paciente de distintas formas. Por cierto, hace apenas una semana, aquí localmente en San Juan, se presentaron los datos de un estudio que se realizó aquí localmente por el doctor Cabanillas y el doctor Morales, buscando pacientes en esa segunda etapa con marcadores de inflamación elevados y tratándolos con metilpredisolona, medicamento que venimos usando por 50 años. Y tuvieron éxito. Fue muy interesante porque lo importante es conocer esas etapas y tratar al paciente con el medicamento adecuado en la etapa adecuada. Porque ya si el paciente pasa a la tercera fase, interesantemente, entonces se están usando y se han usado distintos medicamentos, pero algunos de ellos, los mismos biológicos que usamos para tratar los pacientes con vasculitis, con artritis reumatoide, con lupus. Porque ya entonces ahí ese sistema inmune produciendo todas esas citokinas, esa tormenta de citokinas, hay que controlarlo, que es lo que hacemos con los pacientes en inicio cuando tienen una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmune perdió control de inicio. Por lo tanto, los pacientes de nosotros que no están tratados con su sistema inmune fuera de regulación, en teoría están a más riesgo de tener complicaciones que los pacientes que están en sus medicamentos. Ahora lo entendí muy bien. Es decir, para resumir brevemente, doctor, lo que quiere decir es que hay ciertos pacientes, estos que están bajo inmunosupresores o inmunomoduladores, pueden estar incluso protegidos. Correcto. Hasta cierto punto. Y por eso es que, claro, los medicamentos que usamos son muchos, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos medicamentos distintos y no quiero, ¿verdad? Que yo sea responsable cuando hago la aseveración de que están protegidos, porque en teoría sí, pero es importante que el paciente siempre no tome ninguna decisión en cuanto a su medicamento y en cuanto a sus síntomas, porque, ¿verdad? Los síntomas del COVID son los mismos síntomas de una gripe, de un catarro, de influenza. O sea que tenemos que siempre consultar, antes de tomar decisiones, consultar a su médico, a su personal médico, si uno quiere dejar un medicamento o no dejarlo, o si uno tiene preocupación, porque todos los medicamentos los vamos quizás a manejar de forma distinta. Pero lo importante detrás de todo esto es que el paciente no debe asumir que porque está en un medicamento que es inmunosupresor, entre comillas, o inmunomodulador, está más riesgo porque no. Ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Ni está más riesgo, ni tampoco está protegido del todo. Así que hay que siempre tener mucho cuidado y lo importante siempre es recalcar es que todas las medidas de seguridad que hemos estado hablando por los últimos 10 meses siguen siendo la mejor manera de combatir esto en lo que tenemos una vacuna, que es la otra que hemos estado hablando mucho hoy en día. Y ahora que usted menciona la vacuna, doctor, precisamente le quería preguntar si los pacientes de enfermedades reumáticas verían beneficios con las vacunas. Entiendo que hay dos, al menos, que estarían llegando a Puerto Rico próximamente. Sí, y ese es el otro tema importante, ¿verdad? Es el tema del momento en estos días, porque la vacuna esperamos que sea aprobada pronto para que esté en el mercado, especialmente la de Pfizer, después le sigue la de Moderna, que ya también sometió para aprobación. Hoy se vacunó la primera, las primeras personas con la vacuna de Pfizer en Inglaterra. Así que estamos todos esperando esta vacuna. Lo importante de las vacunas y especialmente los pacientes que están en biológico es entender que estas vacunas son seguras para los pacientes con enfermedades reumáticas y en especial para los pacientes con biológicos. Lo que siempre le recalcamos a los pacientes que están en biológicos con la vacuna es que una vacuna viva atenuada, lo que llamamos viva atenuada, porque algunas vacunas se hacen con una parte del virus en particular, no son recomendadas en pacientes que están en biológicos. Pero ninguna de las vacunas que están en desarrollo hasta el momento, porque son muchas, pero las que están prontas a salir, ninguna son vivas atenuadas. Así que el paciente con enfermedades reumáticas sí se puede vacunar. Y los pacientes en biológicos también. Y esto, ok, y esto no crearía, no habría como un choque en su tratamiento, digamos. No, lo que... Una infracción, la palabra, disculpe, ¿será la palabra? Sí, sí, sí. Una infracción que cause alguna preocupación o que le vaya a hacer este sentir como que en efecto ha contraído la enfermedad. No, realmente no. Y lo que hay que quizás aclarar en ese punto, que mucha gente a veces le preocupa, es que todas las vacunas pueden tener como cualquier medicamento o cualquier algo que no se inyecta, puede tener algún efecto secundario. Y los efectos secundarios que se han visto con estas vacunas son básicamente lo mismo que se esperaría o lo que ha pasado con otro tipo de vacunas. Dolor o irritación en el área donde se inyecta, puede haber malestar general, podría haber hasta un poquito de fiebre. Pero eso no quiere decir que uno tiene la infección, sino es una reacción del sistema inmune precisamente a esa vacuna en lo que va procesando y va creando entonces porque la vacuna, el fin es que uno crea anticuerpos en contra del COVID-19. Pero lo que podría sí, y a veces se debate con muchas vacunas y se ha estudiado con otras vacunas también, lo que sí podría pasar con algunos pacientes que están biológicos, pero depende del tipo de biológico. En algunos biológicos podrían quizás la respuesta a la vacuna estar disminuida. Pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar, sino que la respuesta es menor. Pero lo más importante es que no debería ser, no pensamos que puedan hacer daño porque el paciente esté en algún medicamento biológico. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, a sus pacientes una consulta antes de si es que tienen acceso a la vacuna o cuando tengan acceso a la vacuna? Yo creo que sí, pero realmente yo creo que yo personalmente estoy exhortando a mis pacientes que preguntan todo el tiempo, ¿verdad? Porque ya esto está bastante cerca. Que se vacunen, que sí se vacunen. Parte del protocolo de vacunación, por lo menos acá, lo que hemos estado leyendo, porque hemos estado cogiendo entrenamientos precisamente para quizás vacunar en el futuro cercano, es coger el historial del paciente y preguntar todo este tipo de cosas. O sea, que al momento de vacunar, si hay algún problema o algún issue con algo de los medicamentos, pues va a haber un personal entrenado, médico, que va a poder ayudar al paciente. Pero de tener dudas, siempre es bueno consultar con su reumatólogo anterior. Claro, definitivamente. Doctor, ¿cuál ha sido el mayor reto o los mayores retos que usted ha enfrentado con sus pacientes durante la pandemia? Yo creo que el reto mayor ha sido, bueno, inicialmente yo creo que también está sucedido por fase, ¿verdad? Inicialmente era el miedo, el pensar que uno está a mayor riesgo, el tener miedo de cómo los medicamentos iban a trabajar, porque todo lo que estoy mencionando ahora no lo hubiera podido decir hace 10 meses atrás, porque no teníamos la información. Todo esto ha ido cambiando muy rápidamente. Así que al principio, más que nada, era temor a contagiarme, ¿verdad? Esa era quizás la preocupación mayor. Luego, con el tiempo, yo creo que se han añadido muchas cosas un poco más difíciles todavía de trabajar. El estar encerrados por tanto tiempo, el no tener acceso, el tener que hacer un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Especialmente para personas con enfermedades reumáticas, porque se le añade, ¿verdad? El temor que todavía puede existir a que no me quiero enfermar y no quiero que mi condición se ponga peor, más no tener quizás el acceso a las cosas que tenía antes, no poder hacer ejercicios que están... Recomendados. O de forma usual, ¿verdad? Por ejemplo, muchos pacientes con enfermedades reumáticas hacen ejercicio en el agua, en piscinas que son públicas, que no han estado funcionando, centro de terapia física, gimnasio. El estilo de vida ha hecho que entonces haya que trabajar también con algo de síntomas, ¿verdad? De depresión y de ansiedad, no solamente por la situación del virus, de la infección per se, sino todo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Que a veces es bastante estresante. Y yo creo que ya en estos últimos meses, el hecho de que esto realmente no está mejorando y yo creo que ha sido una cosa realmente mundial, ¿verdad? Porque en muchos países mejora un poco y vuelve y empeora, que es lo que hemos visto en Estados Unidos, que es lo que hemos visto acá. En Europa están viviendo un fenómeno similar. Así que eso también ha traído mucha ansiedad. Ahora con la vacuna, pues sí hay mucha más esperanza de que las cosas puedan ir tomando otro rumbo, ¿verdad? Y eso va a tomar tiempo también. Es la otra cosa que es importante para la gente entender que la vacuna, las dos primeras que van a salir son dos dosis y después de la segunda dosis hay que esperar por lo menos dos semanas mínimo para no tener anticuerpos, para no sentir que la vacuna ya está funcionando. Así que es importante que la gente que nos oye entienda que aún después de la vacuna nos vamos a tener que proteger de igual forma por un tiempo. Qué bueno que lo menciona, doctor. Me parece que aquí tenemos una oportunidad especial para repasar esta información. Hay la primera vacuna que estaría entonces disponible sería la de Pfizer y muy seguidita está la de Moderna. Así que las personas que tengan acceso inicialmente se administran un shot, una inyección y luego pasa cuánto tiempo antes de procurar el segundo. En el caso de Pfizer, que es la primera que está por salir, son tres semanas. Y no estoy muy seguro de la Moderna, pero más o menos por ahí tres, cuatro semanas. Y ya entonces después de esas tres semanas hay que esperar dos semanas más. Para uno es lo que se estima que toma el sistema en lo que empieza a producir anticuerpos. Ok, así y durante ese periodo de tiempo pues uno debe seguir las mismas medidas de prevención de contagio que está asumiendo ahora. Correcto. Sí. Muy bien. Así que mientras tanto supongo que es la recomendación a los pacientes de enfermedades reumáticas de su parte, ¿cuál sería? Primero, lo básico que es lo que hemos estado diciendo por todos estos diez meses es que no abandone su tratamiento. Su condición estable los ayuda a tener su sistema inmune más protegido. Es un concepto que a veces no, la gente no lo ve de esa forma, pero es cierto. O sea que es importante no dejar sus medicamentos. Si tienen dudas, ciertamente consultarlo. Seguir protegiéndose como hemos estado protegiéndonos hasta ahora, ¿verdad? El uso de la mascarilla es importante, el distanciamiento social, cuando tenemos que estar en una situación donde estamos especialmente en sitios cerrados, sitios abiertos siguen siendo, ¿verdad? Sitios menos riesgosos para agarrar el virus. Si hay dudas y una vez más de síntomas, buscar ayuda lo antes posible. Porque si uno empieza a vigilar al paciente en esa primera etapa que hablé antes, en esos primeros siete días, la probabilidad de éxito con tratamientos y demás es mucho mayor. Así que no es recomendable que la gente se sienten a esperar en sus casas a ver qué pasa, no. Y hoy en día estamos haciendo telemedicina, hay muchas opciones, formas de llegar al médico, al personal médico. O sea que no hay necesidad de ir al hospital. De hecho, no se recomienda, por cierto, que vaya la gente al hospital en esos primeros siete días. Es bueno saberlo, si hay síntomas, hacer la prueba y todo eso se puede hacer sin tener que uno ir personalmente a la oficina del médico. Y entonces lo importante es que alguien pueda monitorear eso y dirigir al paciente para que tome las decisiones adecuadas en el momento adecuado y se le trate en el momento adecuado. Eso es bien importante. Y por último, no quiero dejar mencionar que no le deben tener miedo a la vacuna. Porque a pesar de que hay mucha emoción por la vacuna, por otro lado también hay mucha gente que le tiene miedo a la vacuna. Hay gente que le tiene mucho miedo a la vacuna desde antes de esto. ¿Verdad? Y se oyen comentarios que a veces son un poquito desacertados, como que los primeros pacientes que usan la vacuna van a ser conejillos de India, y ese tipo de cosas. Esta vacuna, el programa de lo que hemos visto hasta ahora, el programa clínico de desarrollo ha sido un programa bien robusto. La vacuna de Pfizer fue una donde los pacientes voluntarios que participaron en los estudios fueron 43.000 personas. O sea, es una cantidad grande de gente, mucho más de lo que se hace cuando se estudia un medicamento para salir al mercado. O sea que no se está empezando a estudiar. Se ha estudiado en muchas pacientes a través de todo el mundo, así que no deberían tenerle miedo a la vacuna. Muy bien. Doctor, esas modificaciones que se hacen en la dieta durante la temporada navideña, ¿pueden de alguna manera exacerbar la enfermedad reumática? Sí, sí, ciertamente sí. Yo creo mucho en la dieta porque lo que sí sabemos es que muchos de los nutrientes, vitaminas, minerales, ayudan primero a mantener el sistema inmune fortalecido. Así que una de las cosas que no mencioné que siguen siendo, que hemos aprendido que ha sido bastante estable durante este periodo es que la vitamina C, el zinc, la vitamina D, ayudan a proteger el sistema inmune. Y lo otro importante cuando hablamos de dieta es que todas estas cosas uno las puede adquirir en la dieta. Es la mejor forma de adquirirlos. Por lo tanto, es importante, igual que como hablamos en muchas ocasiones, hay muchos medicamentos que son antiinflamatorios, hay muchos medicamentos que ayudan a los sistemas inmunes. Por lo tanto, nos ayudan, no solamente ayudan al paciente para mantener su condición reumática bajo control, sino más saludables para enfrentar algo como el COVID-19. Claro, pero usted sabe que durante la época navideña, bueno, pues entonces hacemos los cambios y nos permitimos a veces unos excesos y unos gustos por aquello de, como dicen algunas personas, una vez al año no hace daño. Pero sí puede, entonces, me imagino que depende del consumo en alimentos o en ingesta de las bebidas, pero sí puede exacerbar los síntomas de malestar. Sí, ciertamente sí. Y se han hecho muchos estudios interesantes donde la gente cuando empieza a comer de forma distinta empiezan a tener muchos más síntomas, más inflamación. Las azúcares simples cuando se consume en exceso, las carnes rojas, que no sé si es necesariamente por la carne roja, sino por la grasa. O sea, que hay, pero, una vez más, como muy bien dijiste, es tener un balance, porque no quiere decir que no podamos, ¿verdad? Acá nosotros ponemos pasteles, el cerdo, el lechón asado, ese tipo de cosas que nos gustan muchísimo. No necesariamente quiere decir que no uno pueda comer ese tipo de cosas, sino que hay que seguir pensando en que la dieta es importante y si uno hace muchos excesos un día, al otro día quizás comer más saludable y tener un poquito de balance. Exacto, eso está muy bien, muy razonable. Por último, doctor, quiero preguntarle sobre la Fundación de Enfermedades Reumáticas, a pesar de la pandemia, o aún con la pandemia, ¿cómo continúa su interacción con el público y sus programas educativos y de apoyo? Sí, yo creo que la pandemia ciertamente nos ha dado la oportunidad de poder llegar a la gente de forma distinta como en muchos otros renglones del diario Vivir y en muchas otras cosas fuera de la medicina, la pandemia ha hecho que la gente se tenga que reinventar. Así la Fundación ha tenido que reinventarse también para poder llegar a la gente a través de social media, de los medios de internet, de actividades virtuales, que es lo que hemos hecho, ya no hemos podido hacer actividades en vivo como hacíamos anteriormente, a través de la radio y distintos otros medios, que ciertamente nos ha abierto las puertas a llegar a un público un poco más amplio, incluyendo fuera de Puerto Rico. Exacto, o sea, que ha sido una experiencia interesante porque sí nos ha permitido seguir orientando y comunicándonos con las personas. Muchas de estas cosas, según vayan saliendo, vamos a seguir en la Fundación tratando de llevar el mensaje de todo lo nuevo que está pasando para que los pacientes se mantengan informados, ¿verdad? Sobre lo que pueden esperar y cómo cuidarse mejor. ¿Y cómo se puede acceder entonces a la información de la Fundación? Sí, nos pueden encontrar en nuestra página de la web que es Fundación Fer, todo corredito, fundacionfer.org igual por Fundación Fer nos pueden encontrar nuestra cuenta de Instagram, Facebook y en Twitter y cuando entren en las redes van a ver también que todos los sábados en la mañana tenemos un programa de radio que también pueden escuchar no solamente en la radio sino a través de Facebook Live o en YouTube también tenemos Fundación Fer en YouTube ahí tenemos muchos videos de programas de radio porque el programa de radio se graba como un podcast y se mantiene para que la gente lo pueda ver igual este año hicimos el expo de la Fundación de forma virtual virtual y ahí hay cerca de 20 videos de distintas condiciones incluyendo el COVID y demás que la gente pueda accesar está como un playlist en el canal de YouTube de la Fundación así mismo ponen Fundación Fer y lo van a encontrar y ahí pueden entonces buscar o de gota o de artritis reumatoide o de COVID pueden decir distintas cosas sí exacto las específicas porque hoy estuvimos hablando no estamos hablando de enfermedad neumática en general pero cada cual tiene su particularidad maravilloso gracias por compartir ese dato qué bueno porque las personas que nos han visto que han visto esta conversación pues ya tienen ahí entonces otra referencia en la que procurar más información y me parece doctor que nos quedamos por lo que nos quedamos al finalizar este diálogo es ese paciente de enfermedad reumática que siga haciendo lo que está haciendo en términos de cuidado y tratamiento y que una vez tenga acceso a la vacuna que la procura correcto muy bien eso es lo más importante gracias doctor nuevamente por compartir conocimiento información fiable que infunde tranquilidad a las personas con estas condiciones y al mencionar eso es importante recalcar eso que el paciente la gente que quiere información debe buscar cuando uno entra a las redes hay mucha información y a veces no es necesariamente confiable así que le exhortamos a que si busquen la información que publicamos en las páginas porque lo hacemos con mucho cuidado y con mucha seriedad y también pueden accesar la información del CDC la información de la Organización Mundial de la Salud la misma información del Departamento de Salud aquí local en Puerto Rico de la Fundación de Artritis en Estados Unidos o del Colegio Americano de Rheumatología lo importante es buscar una organización seria establecida donde usualmente uno va a encontrar información que viene de data científica que tiene una base de serie detrás porque lo que la gente comenta simplemente y hay muchos chat rooms y muchos comentarios de muchos grupos hay que poder discernir eso y hay que tener mucho cuidado muy bien y entonces de nuevo que incluyen ahí Fundación Fer que es la Fundación de Enfermedades Rheumáticas muchas gracias doctor Oscar Soto Raíces por estar disponible gracias por la invitación claro siempre siempre a la orden y ustedes amigos lo bueno se comparte así que queda depositado publicada este diálogo que sería de gran beneficio para muchas personas ya saben le dan like y lo comparten y le dan share buenas noches a todos buenas noches doctor buenas noches bye bye bye